Era más blanca que el agua, era el agua, era más blanca que el río, un naranjo en feo, y en esa calle destino, calle perdida, dejó un pedazo de vida, y se marchó. Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y andar sin pensamiento, que se ponga en el tiempo, después, que importa de después, toda mi vida será el ayer, que pretiene el pasado, eterna y vieja juventud, que me ha dejado acobardado, como un pajarcillo. ¿Qué le habrá hecho mis manos? ¿Qué le habrá hecho? Para dejarme en el pecho, Tanto dolor, dolor de vieja remorena, canción de esquina, dejó un pedazo de vida, naranjo en feo, primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y al piratar sin pensamiento, perfume de naranjo en feo, promesas vanas del amor, que se escaparon en el tiempo, después, 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 que importa de después, toda mi vida será el ayer, que me detiene en el pasado, eterna y vieja juventud, que me ha dejado acobardado, como un pajarcillo. ¡Sí, sí, sí! El aplauso. Bueno, muchas gracias por la pista, pero realmente no la cazaba ni con un este.